Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dios tiene grandes cosas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nos fuimos. Gracias. 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 mi pueblo fue destruido porque mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiere decir que la razón por la cual hoy en día estamos viendo una juventud destruida, un Puerto Rico destruido, una humanidad destruida porque le faltaba un conocimiento. Es por la ignorancia. Quiere decir que yo estaba pagando las consecuencias de ignorar quién era Dios. Dios, la falta de conocimiento, un asesino silencioso que va matando al hombre poco a poco, alma mía adora Jehová, quiere decir que a mí la falta de conocimiento me estaba matando. ¿Sabes por qué, hermano, natividad? Porque yo pensaba que yo conocía a Dios, pero yo sabía quién era Dios, porque saber y conocer son dos cosas muy diferentes. Eso es a mí. Yo sé quién es Baragobá, pero yo no lo conozco. Yo sé quién es Michael Jordan, pero yo no lo conozco. Quiere decir que cuando hablamos de conocer, hablamos de una intimidad, hablamos de una relación. Y yo sabía quién era Dios. Me habían hablado de un Dios, pero yo no conocía ese Dios. Y el yo no conocer ese Dios me estaba destruyendo poco a poco, porque me estaba haciendo entrar en una confianza. Y la Biblia dice, alma mía adora Jehová, que, perdón, hay un refrán que dice, ¿verdad?, que la confianza es atrevida. Hay personas que dicen que cuando la confianza entra por la sala, el respeto se dejó por la ventana. Y eso es lo que pasaba, que como yo no conocía a Dios, como yo solamente sabía quién era Dios y no lo conocía, pues yo pensaba que Dios era mi amigo. Ese era el primer problema. Yo pensaba que Héctor el Fado, él era amigo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque a mí me dijeron, ¿verdad?, que Dios era amigo de uno. Pero yo no sabía que la Biblia dice en el libro de Santiago, alma mía adora Jehová, 4, versículo 4, que el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Quiere decir que en mi mundo infantil yo pensaba que yo era amigo de Dios. Y hay mucha gente hoy en día que juran y perjuran que son amigos de Dios. Bueno, yo pensaba que Dios iba conmigo para todos lados, yo pensaba que Dios cantaba hasta reggaetón. Yo pensaba que Dios, alma mía adora Jehová, era mi amigo porque me habían dicho eso. Pero cuando empecé a conocer, me di cuenta que yo me había constituido enemigo de Dios por mis actos. Alabado Dios. Que la gente, cuando tú le preguntas, ¿qué quieres del Señor? Rápido dice, no, Dios es mi amigo. No, si Dios estaba conmigo. Dios, yo hablo con él todas las noches. Es una de las maneras de la gente contrarrestar porque no conocen a Dios. Y yo pues, en mi mundo infantil yo decía, no, Dios está al lado mío. Pero la Biblia dice, en segunda de crónica, capítulo 15, versículo 2, Jehová está con nosotros si nosotros estamos con él. Si lo buscamos, lo hallaremos, pero si lo dejamos, él también nos dejará. Eso es amén. Quiere decir que entonces yo pensaba que Dios estaba cerca de mí, pero Dios estaba muy lego. En mi mundo infantil yo pensaba que Dios estaba al lado mío, pero Dios estaba lego. Hay gente que juran y perjuran que Dios ha estado al lado de ellos, pero ellos no saben que su actitud ha legado a Dios de ellos. Y que la Biblia dice que el que se aleja de Dios perecerá. Por eso es que en mi mundo infantil yo recuerdo cuando me daban un premio. Este premio es para Héctor el Fader, artista del año. Y yo recuerdo que yo cogí el premio y lo primero que decía, este premio se lo dedico a Dios. Porque en mi mundo infantil, en mi falta de conocimiento, yo pensaba que Dios estaba en el cielo diciendo, Héctor, Héctor. Que Dios estaba contento porque yo le estaba dedicando un premio. Eso era en mi mundo infantil. Pero cuando choqué con la verdad que me hizo libre, la Biblia dice, en segunda de Timoteo, alma mía, adora Jehová, aparte de esa iniquidad, todo aquel que invoque mi nombre. Porque yo soy santo. Quiere decir que la Biblia estipula que Dios dice, no, de mí tú no mencionas mi nombre mientras tú estás sumergido en el pecado. No mencionas mi nombre mientras tú me estás dando la espalda, alma mía, adora Jehová. Quiere decir que en mi mundo infantil, en mi mundo infantil, yo estaba corriendo peligro. Porque estaba lejos de Dios. Porque era enemigo de Dios. Y porque Dios no estaba contento con lo que estaba saliendo por mi boca. ¿Cómo puede ser que Dios estuviera contento con un premio que yo me lo había ganado? Diciendo a la gente que tuviera una noche de travesura. Que se mataran, que sacaran la 40, que lo usaran. Alma mía, adora Jehová. Quiere decir que en mi mundo infantil, yo pensaba que estaba bien con Dios, sin saber que Dios estaba molesto conmigo. En mi mundo infantil, cuando me entrevistaban, ¿usted no se ha dado cuenta de eso? Cuando me entrevistaba un artista, por lo menos a mí, yo lo primero que yo decía era hablar de Dios. Yo casi predicaba, no, yo estoy contento porque Dios me ha bendecido, porque Dios es esto, porque Dios ha permitido lo otro. En mi mundo infantil yo pensaba que Dios estaba contento porque yo estaba hablando de él en las entrevistas, aunque yo estaba de espaldas a él. ¿Sabes por qué? Porque no sabía que la Biblia dice en el Salmo 50, versículo 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la conexión hecha a tu espalda mis palabras. Si ves al ladrón, tú corres con él y con los adultos es tu parte. Versículo 21. Pensabas que yo era como tú. O sea, Dios me estaba diciendo, ¿tú crees que tú, porque hablas de mí, alma mía, adora Jehová, yo estoy contento contigo? Si tú estás hablando de un Dios que tú no lo respetas, porque tú, alma mía, adora Jehová, no vives lo que dice la palabra. Y la Biblia dice, el que me ama, mi palabra guarda. Quiere decir que en mi mundo infantil, yo no sé, estaba corriendo peligro. Hay gente, alma mía, adora Jehová, que tienen que salir de ese mundo infantil. De un mundo infantil donde te enseñaron que si tú te presignabas, que si tenían un rosario en el carro, Dios andaba contigo. No. La Biblia dice, acercamos a Dios y Dios acercará a vosotros. Mira, ¿sabes qué? Y una persona me dijo esto, pero es que una palabra tan fuerte para este último tiempo. La Biblia dice que mejor la represión manifiesta que el amor oculto. La Biblia dice en Proverbs 29, versículo 18. De hecho, el pueblo sin profecía se desenfrena. Una profecía es una advertencia de Dios, de algo que va a suceder. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí porque un día una advertencia de Dios me sacó del mundo infantil. Me sacó del mundo en el que yo me encontraba. Yo me creía que Mambrusa vio de la guerra, que dolor, que pena, que la luna era de queso, que los zapatitos me apretaban y las medias me daban calor, hasta que entendí que no. Que hay una verdad. Que hay un Dios que es santo y que demanda un Dios que no creo del pueblo de la tierra. De las guerras y dos, versículo 7. Y pues sobró sobre nuestro aliento de vida y que entonces fuimos unos seres vivientes. Pero ese Dios que nos hizo, que nos creó con sus manos, alma mía, ahora yo va, está demandando que nos volvamos a él. Estaba demandando algo de mí. En el mundo infantil, no hermano, en el mundo infantil hoy en día todo el mundo, todo el mundo es cristiano, todo el mundo le sirve al Señor. En el mundo infantil, la gente no. Cuando venimos, Pablo digo, cuando yo me hice hombre, me di cuenta que estaba corriendo peligro. Hay un refrán que dice que la ignorancia es atrevida. Y yo sé que hay hombres que nos están escuchando en esta hora. Miren, hace poco yo llegué en la natividad, llegué a mi casa. Ajá. Y en mi espaldar de la cama es bien alto. Y cuando llegué al espaldar de mi cuarto, mi hija de tres años estaba atrepada en el espaldar, que es bien alto. Y yo recuerdo que yo, pues, me preocupé. Porque si se tira de ahí, hay niños que se han matado. Entonces cuando me acerco a donde ella, se echa a reír. ¿Por qué? Porque en el mundo infantil de ella, ella no conocía. La ignorancia es atrevida. Ella no sabe el peligro que estaba corriendo. ¿Sabes? Yo no sabía el peligro que estaba corriendo. Yo no sabía el peligro que yo estaba corriendo. ¿Sabes qué? Yo estaba confiado. La Biblia dice que había un joven llamado Ortico que mientras Pablo predicaba largamente, ¿sabes qué? Él escuchaba pero no se convertía. La palabra Ortico en el hebreo significa bien engordado. ¿Sabes qué? Ortico cayó muerto porque estaba bien engordado de sobreconfianza. Hay mucha gente que está muy confiado y tiene que salir del mundo infantil. Hay que salir de un mundo infantil donde Satanás nos ha hecho creer al mamí a dar a Jehová que todo está bien. Miren, mi mundo infantil. Entonces, el problema es que hay predicadores hoy en día que también incluyen a uno ese mundo infantil. Porque cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba viviendo la vida loca, ¿sabes qué? Muchas veces me escuché a predicadores que me decían esto, tranquilo, Dios te ama lo que aborrece tu pecado. Dios te ama lo que aborrece tu pecado. ¿Y sabes qué? Pues yo decía, bueno, pues si Dios me ama, pues no me va a matar. Si Dios me ama no me va a matar lo que aborrece mi pecado. Pues algún día yo lo arreglaré, mi pecado. Pero eso como que me inyectaba a seguir yo pecando, a seguir el mamí a dar a la época, porque Dios me amaba. Pero ¿sabes qué? Que cuando yo choqué con la Biblia, yo nunca he encontrado ese versículo. Ese versículo no me aparece. No, ese versículo no está en la Biblia. De Génesis y Apocalipsis, ese versículo no está. Hay versículos que se parecen, pero textualmente ese versículo no está. Pero sin embargo, yo creo que con un versículo que dice en el Salmo 5, versículo 4, ¿por qué tú no eres? Porque tú no eres Dios que se complace con la maldad y el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no entrarán delante de tus ojos y aborrecen a todo lo que hacen en iniquidad. Que la Biblia dice en el Salmo 7, versículo 11, Dios es justo y Dios está irado con el espíritu todos los días. Si no se arrepienta, afilerá su espada. Almado ya tiene su hálculo, ha preparado, así ha preparado al mar de muerte, ha labrado, saquetas al diente. Yo no sé ver que Dios estaba irado conmigo. En mi mundo infantil yo pensaba que Dios era amigo mío sin saber que Dios estaba irado conmigo. Entonces Dios no tiene derecho a irarse. Dios no tenía derecho a irarse con un hombre, alma mía, que no solamente le había dado la vida, sino que le había librado de la muerte, que le había librado de tantas cosas. Alma mía, adora Jehová y sin embargo yo le estaba pagando con mal. En el mundo infantil, en el mundo infantil es que nosotros estamos, ¿sabes qué? En que la gente, Satanás lo ha introducido, lo ha engañado. La gente piensa que ya Dios no tiene carácter, la gente piensa que Dios no se molesta. Se puede molestar todo el mundo, se molestan los rojos, los azules, se molestan los chinitas, pero Dios no se puede molestar. Y en esta hora Dios te está diciendo, tú tienes que salir del mundo infantil. En el mundo infantil, lo primero era que yo creía que estaba vivo porque yo era esto del padre. Yo creía que yo estaba vivo porque tenía coma, porque tenía mucha astucia. Eso era en el mundo infantil. Cuando choqué con la Biblia, la Biblia dice en Lamentaciones 3, versículo 22, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. En el mundo infantil hay gente que piensa que está vivo por su astucia. Tú piensa que tú estás vivo porque aquel día el trono te pasó por encima porque no te comiste la luz. Ay, que me paré a tiempo. No fue la misericordia de Dios. Que la Biblia dice que Dios no va a contender para siempre con el hombre, porque Dios es el hombre, el carne es el espíritu. Y la palabra contender en el hebreo significa a ti que es defender. Quiere decir que tú estás vivo porque Dios está defendido. Porque hay un enemigo que anda como los vivientes buscando a quien devorar. En mi mundo infantil yo pensaba que era por mi astucia. Yo recuerdo un día que yo salí con mi hermano hoy Luis Hernández, de antes Bebé Dinois, que es del movimiento también Misionero Mundial. Y yo recuerdo que cuando yo salí con él fuimos a ver a una amiga de él. Y recuerdo que cuando llegamos a casa de la amiga de él estábamos un rato. Y cuando de momento yo estoy en el carro, él está hablando con la amiga y sale, llega un hombre en otro carro. Y cuando llega el hombre en otro carro yo recuerdo que pasan cinco minutos y Bebé llega corriendo al carro y me dice, Héctor, ese es el esposo de ella y ella no me dijo que era casada. Y yo recuerdo hermano José que nosotros arrancamos, nos metimos en la calle de Iturregui, pero de momento cuando entramos en la Iturregui comenzaron a dispararnos. ¿Sabes qué? En la calle de Iturregui es una calle en Carolina que es bien oscura. Y yo recuerdo que comenzamos a escuchar las balas que daban en el carro. Fue la vez que yo sentí la muerte más cerca de mí. Fue la vez que yo sabía, alma mía, Dora Yová, que me iban a matar. Yo recuerdo que nos desesperamos los dos. El carro del hermano Bebé tenía unos jaros grandes para aquel tiempo y no corría mucho. Y esa gente se nos estaba acercando y cuando estaban a punto de matarnos, yo recuerdo que en aquella calle oscura, alma mía, Dora Yová, salió una patrulla, prendió las luces y esa gente dejaron de tirar y nos mataron. En mi mundo infantil, ¿sabes lo primero que quería beber? Tuvimos suerte. En el mundo infantil la gente piensa que esto es suerte. Pues déjame decirte que la Biblia dice que la gente echa suerte, pero en el regazo, pero Dios es el que determina lo que va a pasar. Quiere decir que en el mundo infantil mío yo pensaba que fue suerte, pero la Biblia dice en el Salmo 124, versículo 2, a no haber estado Jehová con nosotros. Cuando se levantaron contra nosotros, aquellos hombres vivos nos hubieran tragado. Si no llega a ser por la misericordia de Dios aquella noche, alma mía, Dora Yová, ¿sabes qué? Yo estuviera muerto. La misericordia de Dios. Dios me defendió. Recuerdo una vez que estaba saliendo de una fiesta patronal, andaba en mi carro, todos los amigos andaban en motora, y yo recuerdo que iban para las fiestas de la bahía, y yo le dije, no, yo no voy a ir, yo ando en carro, ustedes andan en motora. Recuerdo que ellos me dijeron, no, pero chico, pero ve, deje el carro ahí, vete en motora. Había un amigo mío llamado Carlito, que tenía dos cascos, me dijo, toma el casco este, vete conmigo. Y yo me iba a montar, pero recuerdo cuando me iba a montar, Espíritu Santo de Dios, algo no lo permitió. Recuerdo que le dije, no, Carlito, vete tú, no voy a ir. Recuerdo que me monté en el carro, comencé a llamar a alguien, pasaron tres minutos, hermano, en la actividad, y me tocaron la puerta. Cuando bajé la puerta, un amigo mío me dijo, gritando Héctor, se acaba de matar Carlito. Tres minutos antes, Carlito me estaba dando el casco para que yo montara en la motora. Carlito se acababa de matar. Y mi mundo infantil, qué suerte. Me monté, pero no, no, eso era mi mundo infantil. Y cuando me hice hombre, cuando choqué con la palabra, no la palabra de fulano, no la palabra de sultano, la palabra de Dios. Me di cuenta que ese día Dios me había defendido. Me di cuenta que ese día la misericordia de Dios, alma mía, adora, yo me había alcanzado. Pero en mi mundo infantil yo no entendía eso. En mi mundo infantil yo pensaba que era yo que me la sabía toda. En mi mundo infantil yo pensaba que el mañana me pertenecía a mí. Yo pensaba, alma, por eso es que la gente se le hace tan difícil venir a Cristo. Porque la humanidad, la mucha sabiduría humana, el Satanás, nos ha introducido en un mundo infantil, en un mundo de niños donde no conocemos a Dios, no lo conocemos. Sabemos quién es Dios, pero no lo conocemos. Yo sabía quién es Dios, pero no lo conocía. Yo pensaba que el mañana me pertenecía a mí. ¿Sabes cuántas veces pastores me predicaron y a mí no me importaba? Yo me convierto mañana. ¿Sabes cuántas veces evangelistas me predicaban y a mí no me importaba? Yo me convierto mañana. Porque en mi mundo infantil yo decía, no, chacho, a mí no me hace falta Dios ahora. Pero la Biblia dice, alma mía, ahora yo va. En Santiago 4, versículo 13. Dice, vamos ahora los que decidiremos a tal ciudad, traficaremos y ganaremos, cuando no sabes qué será mañana. En lo cual debería decir, si el Señor quiere, haremos esto, haremos lo otro. En el mundo infantil yo pensaba que el mañana era mío, pero el mañana no era mío. El mañana tuyo no es tuyo, el mañana tuyo le pertenece a Dios. He hablado con muchas personas que hoy están hablando conmigo y mañana se mueran un ataque al corazón. Vive Dios. Gente que están aquí hoy, que salieron de su casa, Espíritu Santo de Dios, gente que ayer salieron de su casa y salieron diciéndole a sus familiares, nos vemos por la tarde y murieron en un accidente. Murieron en una balacera. Pero estaban en un mundo infantil pensando que el mañana le pertenecía a ellos cuando el mañana le pertenece a Dios. Que la Biblia dice, Proverbs 27, versículo 1. No te gastes del día de mañana porque tú no sabes qué va a traer el día. En el mundo infantil, no, no, yo me convierto mañana. No, yo busco del Señor mañana. Y si no hay mañana. Vive Dios. Aleluya. Y si no hay mañana. Es el último día es hoy. Y si hoy, alma mía, Dios está permitiendo que tú escuches esta palabra porque Dios sabe que mañana Satanás tiene una trampa para ti. No, pero este hombre vino para acá a traerme las noticias. No, las malas noticias. Yo vine a alertarte. Las malas noticias están en el periódico. Están en la primera plana de hoy. Hubo una masacre. Están en la primera plana de hoy que mataron gente inocente. Una joven en Humacao la mataron para robarle el carro. Yo te acuerdo, te aseguro que esa joven no salió diciendo me voy a poner linda porque me van a matar para quitarme el carro. No, ella salió pensando que el mañana le pertenecía a ella sin saber que el mañana le pertenece a Dios. Que la Biblia dice en Isaías 56, versículo 12 Venir de sí, tomemos vino Isidra y sería el día de mañana como esto, mucho más excelente. No, no, si no hay mañana. Hay que salir del mundo infantil. Y si no hay mañana. Y si no hay mañana. Y si el último día es hoy. Y si hoy viene el terremoto que están anunciando. Y la muerte te sorprende. En el mundo infantil, en el mundo infantil a mí me dijeron que me iban a rezar ocho noches y yo iba para el cielo. Pero ¿sabes qué? En esta verdad no aparece eso. En esta verdad dice que donde cae el árbol de ahí nadie lo puede levantar. Yo le digo a otro día a una persona si tú me consigas a mí que rezándome nueve noches aparece en la Biblia que yo voy para el cielo pues entonces dime para yo volver a cantar reggaetón. Si a mí me consiguen que rezándome nueve noches regresar atrás esto. Yo voy para el cielo pero escuche escuche la pregunta escuche, escuche si alguien me consigue en esta Biblia en el mundo infantil hay religiones que dicen que tú te mueres y te van a rezar nueve noches y que de ahí te mandan para el cielo. Ajá. Yo le digo que si alguien me lo consigue en la Biblia pues yo vuelvo a cantar reggaetón y le digo a la gente pues está bien cuando Dios me muera no me voy a rezar nueve decenme cuarenta pero es que eso no está aquí. Nadie va a probar eso. Nadie puede probar eso porque eso no está en la Biblia eso es una mentira. Eso entonces sumergen a la gente en el mundo infantil en el mundo infantil donde te dicen alma mía adora Jehová yo estaba en ese mundo infantil yo estaba en el mundo infantil que yo pensaba si yo me muero está bien que me saquen de pena y me lleven a descansar. No, eso no está en la Biblia. En el mundo infantil en el que nosotros nos encontramos nos está sumergiendo pensamos estamos corriendo peligro porque pensamos que conocemos a Dios y no lo conocemos pensamos que estamos bien y no estamos bien yo recuerdo que yo llegué a un culto alma mía adora Jehová y sabes que me dijeron una verdad una verdad que me sacó del mundo infantil yo llegué a aquel culto y yo recuerdo que cuando llegué a aquel culto el pastor le estaba hablando de Celia Cruz no fue que cuando yo llegué empezó a hablar de Celia Cruz no fue que cuando yo llegué él me vio empezó no, él estaba hablando de Celia Cruz ya yo recuerdo que él dijo ¿ustedes se acuerdan de Celia Cruz? Celia Cruz tenía fama tenía dinero tenía todo lo que un hombre desea tener pero si Celia Cruz antes de morir no aceptar a Cristo se ganó un infierno ese día yo me molesté yo quería tirarle el pastor con la silla yo quería ¿qué yo no quería hacer? pero esa verdad comenzó a chocarme porque me estaba sacando de un infantil me estaba sacando de Vinilandia me estaban trayendo una verdad que aunque me dolió era la verdad de la palabra yo recuerdo que me fui de ahí me fui para la discoteca y yo recuerdo cuando estaba en la discoteca bailando escuché la voz de Dios decirme acuérdate que si la muerte te sorprende si me te espera un infierno recuerdo que seguí ignorando el llamado de Dios y recuerdo que una vez estaba cogiendo un premio cuando cogí un premio que decía este premio se lo dedico a Dios esa voz me decía acuérdate que si la muerte te sorprende si me te espera un infierno recuerdo la última vez que estaba junto a Darillanki en Maturín cantando frente a 35 mil jóvenes los jóvenes estaban brincando y cuando escuché la voz de Dios decirme acuérdate que si la muerte te sorprende si me te espera un infierno y la sangre de esos jóvenes te la voy a demandar a ti una verdad que me sacó del mundo infantil y yo creo que hoy hace falta esta verdad porque esta verdad es la que hace libre sabes hay millones de personas que van de camino a un infierno porque están en un mundo infantil la Biblia dice que había un rico y Lázaro dice la Biblia que los dos los dos los dos uno de él estaba metido el rico siempre estaba metido en banquete en fiesta en pari en discoteca en carioque alaba la gloria de Dios y sabes que dice la Biblia que los dos murieron porque vamos a morir todos aquí todo el mundo va a morir aquí nadie es inmortal todos vamos a morir cuando murieron los dos dice la Biblia que aquel rico que estaba en el mundo infantil se levantó en el infierno y cuando se levantó en el infierno dice la Biblia que abrió los ojos y sabes lo que dijo hermano Natividad ¿qué dijo? dijo déjenme ir donde mi hermano tengo cinco para que ellos salgan de ese mundo infantil porque ellos se creen que el infierno no es real pero le dijeron oye no se puede pero que le dijeron quiere decir que había uno en el infierno y cinco que iban de camino había uno en el infierno que llegó ahí por estar en el mundo infantil y había cinco que iban de camino sabes que yo le digo a la gente que yo no estoy aquí por el bobo ni tampoco vine en el barco de los bobos yo no deje el fama ni el dinero porque soy un bobo yo no me estoy negando millones de dólares que me están ofreciendo porque soy un bobo a lo mejor tendré un poquito de cara pero no soy bobo yo estoy aquí porque salí de mi mundo infantil porque me di cuenta que todos escuche bien que todos los seres humanos somos eternos somos Héctor todos somos eternos todos somos eternos unos para un infierno eterno y unos para un cielo eterno pero todos somos eternos todos los seres humanos somos eternos no es que yo no creo no es que yo soy ateo pero eres eterno no pero es que yo soy pero eres eterno no eres eterno todos somos eternos que vamos a un tribunal y después de ese tribunal la Biblia dice pasaremos a una condenación eterna a una vida eterna pues todos somos eternos quiere decir que entonces tú tienes que empezar a arreglar tu negocio de la eternidad salir de ese mundo infantil y decir no es que yo soy joven yo soy joven y yo por ahora no no tú tienes que arreglar tu negocio de la eternidad porque la Biblia dice que alma mía ahora yo va si suena la trompeta todo aquel que no se encuentra escrito en el libro de la vida seré echado al lago de fuego y ese lago de fuego es eterno sal del mundo infantil llegamos en el tiempo donde hay que salir del mundo infantil donde hay que salir de ese mundo ¿sabes cuántos amigos? y ya estoy terminando yo he visto que han muerto en el mundo infantil yo tenía un amigo mío llamado Leslie yo para ese tiempo estaba en el mundo y yo recuerdo que yo salí de una de cantar en un party y cuando salí de cantar en el party me encontré con Leslie yo no estaba convertido pero ahora entiendo que Dios me utiliza aquella noche yo era la mula y yo recuerdo que le dije oye Leslie ten cuidado y Leslie me dijo no yo estoy ready nunca se me va a olvidar yo estoy ready y yo le dije bueno ten cuidado me fui recuerdo que a las seis media de la mañana me llamaron ese día y me dieron esto por las noticias había visto una masacre en Guaynabo y cuando yo vi la masacre vi a Leslie Leslie estaba muerto Leslie el que me dijo que estaba ready a las dos de la mañana o tres de la mañana a las seis media de la mañana estaba muerto pero lo mas que me impresionó es que Leslie estaba muerto pero cuando pasaron la cámara Leslie tenía un rifle AK-47 en la cintura quiere decir que Leslie me dijo que estaba ready porque andaba con un AK-47 pero lo que pasa es que eso en el mundo infantil empezaba que ese AK lo hacía estar ready pero la verdad dicen que si hasta 8 versículo 8 que tales armas no valen en esta guerra y que el hombre no tiene potestad sobre el día de su muerte en el mundo infantil por eso es que eso nos hace tan difícil acercarnos a Dios porque pensamos que nosotros somos eternos y que no nos va a pasar nada pero sabes cuanta gente alma mía adora yo han ido al hospital por un dolor y le han dicho tienes un cáncer y se han muerto en una semana entonces el problema es que la Biblia dice que lo que el hombre siembra se cosechará y si tu estas invirtiendo en el reino en el reino del mundo en el de la avaricia cuando venga el día hermano no vayas donde Dios a pedirle porque eso es como trabajar en Walmart y la búsqueda de Check and Burger King sal del mundo infantil hay que salir del mundo infantil Pablo estaba diciendo cuando yo era niño yo lo hago como niño cuando yo era niño yo jugaba como niño hasta que me hice hombre yo estoy aquí porque yo que con la Biblia alma mía adora Jehová y me hice a cantazo pero me hice hombre porque me di cuenta que tenía que salir del mundo infantil me di cuenta que había un Dios alma mía adora Jehová que se estaba cansando de mi esto no entiendo pero como Dios se cansa bueno le voy a explicar porque Dios se cansa sabes porque Dios se cansa le voy a explicar porque Dios se puede cansar Dios se puede cansar porque Dios se parece a ti y a mi porque la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza quiere decir que nosotros nos parecemos a Dios nosotros tenemos ojo verdad que si pues Dios también tiene ojo la Biblia dice que sus ojos están ahí en toda la tierra nosotros tenemos manos Dios también tiene manos la Biblia dice que su mano no ha sido cortada para salvar nosotros tenemos oídos Dios también tiene oídos la Biblia dice que su oído no ha sido grabado para oír nosotros tenemos boca Dios también tiene boca la Biblia dice que su boca es como fuego que es consumidor nosotros tenemos labios Dios también tiene labios la Biblia dice que sus labios están llenos de ira nosotros tenemos lengua Dios también tiene lengua la Biblia dice que su lengua es como fuego que consume nosotros tenemos nariz Dios también tiene nariz la Biblia dice que humo ha subido de su nariz nosotros tenemos cara Dios también tiene cara, la Biblia dice que hablaba con Moisés cara a cara, nosotros tenemos pie Dios también tiene pie, la Biblia dice que la tierra él es estrado de sus pies nosotros tenemos brazos, Dios también tiene brazos la Biblia dice sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, nosotros tenemos espalda Dios también tiene espalda, la Biblia dice que a Moisés le mostraba sus espaldas, nosotros tenemos aliento, Dios también tiene aliento, la Biblia dice que nos sobró sobre nosotros aliento de vida y entonces nosotros fuimos unos seres vivientes quiere decir que entonces Dios tiene ojos, Dios tiene manos, Dios tiene oídos Dios tiene boca, Dios tiene labios, Dios tiene lengua Dios tiene nariz, Dios tiene cara, Dios tiene pie Dios tiene brazos, Dios tiene espaldas Dios tiene aliento, pero ahí no queda todo Que Dios también tiene corazón La Biblia dice, y se arrepintió Génesis 6, versículo 6 Y se arrepintió, Dios va a haber hecho al hombre y le dolió Y Dios tiene corazón Dios siente y padece igual que tú Quiere decir que Dios estaba cansado De que en mi mundo infantil Cada vez que Él me extendía la mano Yo se la dejaba extendida Y hoy Dios te está extendiendo la mano Hoy Dios te está diciendo, yo te quiero ayudar a salir del mundo infantil Porque mi palabra dice en 1 Samuel capítulo 9 Que nadie es fuerte por su propia fuerza Que Dios estaba cansado Cuando escuchaba con sus oídos Las excusas que yo le ponía Para no servirle Cuando veía con sus ojos como yo prefería el pecado Antes de que la salvación Dios estaba cansado de que yo siguiera viviendo En el mundo infantil La Biblia de un hombre llamado Moisés Hebreo 11, versículo 4 Que dice, por la fe Moisés echó ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Y prefirió los vituperios de Cristo Antes que los deleites temporados del pecado Cuando Moisés se hizo grande Digo, déjame salir de mi mundo infantil Antes que se me haga tarde Sal del mundo infantil Eso es el mensaje que Dios trae para los amigos Que nos están escuchando en esta hora Santo Amén, hermano Héctor Me has dejado impactada con esta palabra Ha sido de mucha bendición Le damos toda la gloria al Señor Porque sabemos que Él es el que te ha dado esta palabra especial Una palabra convivencia Porque es muy importante Es muy importante cuando nosotros hablemos Que hablemos convivencia Porque como yo le voy a hablar a usted De que no robe cuando yo soy una ladrona Como yo le voy a hablar a usted De que usted, mire, usted no mienta Yo soy una mentirosa Como yo le voy a hablar a usted Mire, conduzcase bien cuando yo me conduzco mal Así que estamos hablando de una palabra Que nosotros, verdad, la ponemos por práctica Porque aquí en este programa de Voces Silenciosas Usted es nuestra razón de ser Y queremos traerle cosas veraz Queremos traerle cosas que no son cuentos Porque para que si queremos cuentos Nos vamos a la biblioteca Y leemos cuentos allí Así que nosotros queremos traerle cosas veraces Y como les dije desde un principio Mi misión es llegar a ustedes Y traerles testimonios reales Amén Así que yo sé que esto ha sido de mucho gozo para ustedes Y queremos decirles que nos puede escribir, verdad A través del chat de Ustream Donde estamos transmitiendo en vivo Puede escribirnos también a nuestro email De reinaanacleria.gmail.com Y puede estar ahí enlazado con nosotros Vamos a una breve pausa Y regresamos con la despedida Anuncios finales Y algo especial que quiero anunciarles a ustedes Así que Dios me los bendiga Y regresamos prontito ¡Aleluya! 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 Pero tú hablaste Y yo caminé Como me dijiste Que yo olvidaré Y yo olvidaré Y yo me cedé Y yo me cedé Y yo me cedé ¡Gracias! 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 Así, ¿verdad? Queremos agradecerle al Pastor Carlos Angulo de la Iglesia Cristo Misionera, donde pertenece nuestro hermano Héctor Delgado. Quieren comunicarse con él, pueden comunicarse al 787-239-3349. Y así también quiero agradecerle al hermanito José Medero Rodríguez, del pueblo de Río Piedras. Quiero agradecerle también muy fuertemente a la Juventud de Relevo del Movimiento Misionero Mundial por siempre apoyarme, porque yo pertenezco a este grupo que se ha guardado, a mis pastores, ¿verdad? Por siempre apoyarme y orar mucho por mí, al reverendo Margaro Figueroa y a su esposa Edith Figueroa. Al líder estatal José Luis Vázquez Díaz, que está conectado en directo y nos está escuchando. Gracias por el apoyo y por ayudarme, ¿verdad? A, ¿verdad? Que los demás jóvenes de otros lugares puedan escuchar este mensaje que ha impactado nuestras vidas. Y, ¿verdad? La sorpresita que les tengo es un adelanto para lo que tendremos en el próximo programa. Y es que vamos a estar hablando de un tema muy importante, ¿verdad? Que siento traerles, ¿verdad? De los tiempos que estamos viviendo. Y vamos a estar hablando del libro, ¿verdad? De Génesis, capítulo 41. Y el tema será, llegaron las vacas flacas a Puerto Rico. Así que, por favor, no se lo pierda. Porque llegaron las vacas flacas, pero fue porque hubo gordas. Y mucha gente no las supo aprovechar, ¿verdad? El Señor bendice en todo tiempo, pero también debemos entender que han llegado momentos difíciles. Pero, ¿sabe qué? Que para todas estas cosas, el Señor tiene un propósito. Y tras de todas estas cosas, el Señor quiere hacer algo con cada uno de ustedes y con nosotros. Así que, manténgase conectado ahí con nosotros. Porque nosotros, ¿verdad? Entendemos y siempre hemos pensado y creemos que usted es la razón de ser de este programa. Por eso hemos querido compartir esta grande victoria, ¿verdad? De tener a nuestro hermano aquí con nosotros. Así que lo voy a dejar, ¿verdad? Para que se despida. Y nos saluda toda esa juventud y nos dé un consejo especial para nosotros. Amén. Amén, amén. Estamos contentos. Le damos las gracias primero que nada a Dios, segundo a ti, Nemanatividad, por esta gran oportunidad. A todos los radioescuchas, a los que se conectaron. Alma mía, adora Jehová, el varón aquí que nos ayudó en la transmisión. De verdad que estamos súper contentos, ¿verdad? Y sabemos que Dios ha hablado en esta hora, no solamente a los amigos, sino también a todos los que escuchamos este mensaje. Porque la palabra de Dios es como espada que corta para ambos lados. Así que estamos contentos. Le damos las gracias a toda la juventud que estuvo escuchándonos. Y adelante en el Señor. La Biblia dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos y que diga en los cuales no tengo en ellos contentamiento. Yo creo que llegó el momento de acordarnos que fuimos creados por un Dios que nos va a demandar. Que la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante él en un tribunal y ahí pues nos juzgarán. Todas nuestras obras sean buenas o sean malas. Llegó el tiempo de regalar la cuenta con el Señor antes de que sea muy tarde. Así que los amamos mucho y nos comprometemos, ¿verdad? A seguir orando por este programa que sabemos que Dios lo ha puesto como lumbrera en este último tiempo peligroso donde Pablo dijo en Romanos 13, versículo 11. Y esto conociendo bien el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque está más cerca de nuestra salvación que cuando creímos porque la noche está avanzada y el día está cerca. El día está más cerca de lo que tú crees. Así que Jesús te está llamando a prisa. Dios te bendiga, tu hermano Héctor Delgado. Amén, José. Aleluya. José, despídenos por ahí. Diga algo, papá. Amén. Es un privilegio, ¿verdad? Y es un honor de estar aquí en esta hora, ¿verdad? Y estamos más que contentos, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brindó en esta hora y poder llevarle este mensaje a la juventud que se está perdiendo en estos últimos tiempos. Y el enemigo anda como león rugiente por ahí, sabiendo que le queda ya poco tiempo. Yes. Y está buscando a quien llevarse enredado por ahí, ¿verdad? Pero que hay muchos que no entienden, que no comprenden. Que Dios hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice que Él es el principio y el fin. Santo, tú eres mi Dios. Y a veces nos levantamos y no le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da en poder abrir nuestros ojos, por el privilegio que nos da en poder respirar. Santo. Cuando hay muchos que se acuestan pensando en el día de mañana y no abren sus ojos, tenemos que ser agradecidos en todo momento. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que joven que nos escuchaste en esta hora, si oíste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Arregla tu cuenta con Dios. Amén. Porque el tiempo se acaba. Así que vamos a despedir en oración. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, Dios de infinita misericordia, te damos las gracias, la gloria y la honra por permitirnos haber llegado a este lugar, por haber predicado tu palabra en esta hora, mi Dios del cielo, por este medio radial, mi Dios del cielo. Que seas tú rompiendo cadenas, mi Dios del cielo, sanando heridas, anda y oba, Espíritu Santo de Dios, te damos toda la gloria y toda la honra en esta hora, mi Dios del cielo. Gracias por los hermanitos que nos acompañan aquí en esta hora. La hermana de la vida, mi Dios del cielo, cuida a los protégelos de manera especial, mi Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado, te lo pedimos. Y nos despedimos así con esta grande bendición. Y no olvide que en el programa de Voces Silenciosas, usted es nuestra razón de ser, así que le doy la gloria a Dios por esta oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañaron, a nuestro hermano esto delgado, a José, a nuestro técnico Luna. Y no se olvide de conectarse el próximo programa porque estaremos hablando de que llegaron las vacas flacas a Puerto Rico. Dios me los bendiga a todos y saludos. Aleluya. Dios me los bendiga a Doha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!